Muy buenas tardes. Los recibimos desde la Facultad de Ciencias Forestales. En esta ocasión vamos a referirnos a contarles de qué se trata la carrera de licenciatura en ecología y medio ambiente y conservación del ambiente. Para eso hemos convocado a la doctora Marta Leiva y al licenciado Federico Chivas. Los dejamos en muy buena compañía. Las consultas las pueden hacer mediante el chat en vivo y vamos respondiendo. Adelante, doctora Marta Leiva. Bueno, buenas tardes. Voy a compartirles una presentación. Bueno, les vamos a comentar de qué se trata entonces en nuestra carrera, carrera de la que ambos somos egresados, licenciatura en ecología y conservación del ambiente, la cual solemos llamar de forma abreviada LECA en nuestra facultad y dentro de la universidad. Esta carrera, les voy a contar primero un poquito para qué nos prepara. Principalmente nos prepara para lo que es elaborar evaluaciones y diagnósticos ambientales, ¿sí? Esto significa que nosotros vamos al campo o a lugares, sí, a lugares o a situaciones en las cuales puede haber o no alguna problemática ambiental y observamos en qué estado se encuentra ese espacio, en qué estado se encuentra el ambiente, en qué... Y aportamos una mirada para elaborar, por ejemplo, un informe o un estudio que dé cuenta de determinadas situaciones. Esto, ¿para qué nos sirve? Lo más importante es poder proponer manejos sustentables de los recursos naturales y aportar a las soluciones de los problemas ambientales. Porque sabemos que lo que es el desarrollo de las actividades humanas en general depende de la base de recursos naturales, ¿no? Y entonces, aportar al manejo sustentable significa que podemos utilizar esos recursos, pero sin agotarlos y sin destruir esa base de recursos. ¿Por qué decimos que nosotros tratamos de aportar una mirada técnica integral? Porque en nuestra profesión lo que buscamos hacer es conocer y aportar desde la ecología, pero tenemos que también tener en cuenta aspectos económicos, aspectos sociales, cuestiones culturales, por ejemplo, también que tienen que ver con cómo se manejan los recursos, cómo se maneja el agua, cómo se manejan los bosques, la fauna. No es solamente conocer lo ecológico o decir, bueno, por ejemplo, a veces nos pasa que pensamos ecología como una conservación estricta y no tocar nada, no romper nada, no cortar un árbol, y no. Lo que tenemos que lograr es sostener los recursos naturales con un uso sustentable. Entonces, ahí hay que tener en cuenta por ahí la mirada de diferentes sectores, de diferentes disciplinas, y también las cuestiones sociales y económicas. Y un punto muy importante también para nosotros es saber realizar investigaciones en lo que hace la ecología de los ecosistemas naturales y también de las ciudades. Y nosotros hablamos por ahí mucho de lo natural, los ecosistemas naturales, pero tengamos en cuenta que también el ecólogo se prepara para trabajar en los problemas ambientales de las ciudades, lo que llamamos ecología urbana y problemas ambientales urbanos. Como por ejemplo, un clásico, no los residuos urbanos, que sabemos que es de interés de los ecólogos. Y por supuesto también investigaciones sobre la flora y la fauna, principalmente en nuestro caso de nuestra región, para conocer más sobre los ecosistemas. La flora y la fauna nos ayuda a proponer mejores condiciones de manejo y de uso de esos recursos. Con respecto a en qué lugares podemos trabajar, la carrera es muy amplia. O sea, eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta todos aquellos interesados, sí, que la carrera es muy amplia, abarca muchas cuestiones, y luego el ecólogo puede desempeñarse en diferentes lugares y en diferentes situaciones. Aquí, para resumir, como en tres grandes grupos, sí, hemos planteado, bueno, por un lado está todo lo que se refiere a gestión y control ambiental, sí, y eso puede ser tanto del ámbito gubernamental, o sea, desde el gobierno, ¿no?, en las partes de medio ambiente o de otras áreas del gobierno, pero también desde empresas privadas, o sea, las empresas privadas también necesitan gestionar lo que hacen, ¿no?, para justamente no impactar con sus actividades, no impactar negativamente en el ambiente. Y allí nosotros nos podemos desempeñar como consultores independientes, por ejemplo, cuando se hacen evaluaciones ambientales para que una industria pueda instalarse, por ejemplo, pueden trabajar los ecólogos o asesorando como privado, ¿no?, como empleado de una industria, por ejemplo, o asesorando en el ámbito gubernamental o directamente siendo parte, ¿no?, de los empleados del sector público que se ocupan de las cuestiones de control y de gestión ambiental. Por ejemplo, aquí como un ejemplo les he puesto, bueno, lo que es un vuelco contaminante, ¿no?, que puede ocurrir a veces, en este caso, dentro de la ciudad, y tanto uno puede aportar desde el control, o sea, desde ir como, digamos, como desde el gobierno a controlar por qué ocurre esto y cómo y evaluarlo, o desde una industria, una empresa privada para ver que esa empresa mejore la situación de sus residuos y no provoque este tipo de vuelcos. Otro aspecto importante que ahora también está siendo muy importante en nuestro país, ya que tenemos ley de educación ambiental, es lo que se refiere a trabajar en lo que es educación ambiental y participación ciudadana, ¿no? Esto se puede hacer también desde ámbitos formales, como pueden ser las escuelas o distintas instituciones, o a veces también empresas privadas o gobiernos que se ocupan de desarrollar estos temas de educación ambiental, pero también puede ser, por ejemplo, asesorando desde ONGs, a agrupaciones vecinales, a diferentes sectores que necesiten formarse o aportar algo a lo que hace a la educación ambiental. Y, por último, un tema muy interesante también para los ecólogos y para quienes gustan de la ecología, es todo el tema de biodiversidad, conservación de especies y áreas protegidas, ¿no? Áreas protegidas nos referimos a regiones como los parques nacionales y diferentes reservas que pueda haber de ecosistemas naturales que sabemos que tienen, ¿no?, regímenes de conservación especial que se los protege de diversas actividades para conservar. Y ahí también hay casos, por ejemplo, tenemos egresados nuestros que trabajan en parques nacionales, por ejemplo, ¿no? Y también el profesor que me acompaña ahora, el colega, también trabaja relacionado a estos temas, así que él les va a contar un poquito más sobre eso. Una cosa importante es en nuestra carrera saber si nos va a gustar, si nos va a interesar la carrera y para eso yo lo que recomiendo es que piensen en estos tres puntos, ¿sí? Por un lado, es indispensable que te guste la naturaleza, que te gusten las plantas, que te gusten los animales, que te gusten andar en el campo, ¿sí? Porque es una carrera que necesariamente se desarrolla en la naturaleza en gran medida y si no, como les decía, en los ambientes urbanos, en las ciudades, pero que de todas maneras uno necesita un contacto con la realidad, con lo que pasa fuera de las paredes de la universidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por supuesto, necesitas tener cierta preocupación por los problemas ambientales, ¿sí? Porque justamente toda tu mirada y tu profesión va a terminar orientándose a tratar de, digamos, no sé si resolver, porque a veces resolver totalmente es difícil, pero sí de aportar a ir resolviendo de a poco los problemas ambientales y muchas veces también convencer a los demás en la sociedad de la necesidad de cuidar el ambiente. Entonces, como, digamos, como cierre, yo diría que nuestro interés es a menudo esto de aportar una nueva visión del mundo y también que la sociedad tenga una nueva visión para justamente cuidar el planeta y cuidar nuestros recursos naturales. Por mi parte, yo les cuento un poquito sobre mí. Yo me llamo Marta Leiva, ¿sí? Como me ha presentado ya Roxana. Soy investigadora y docente en la Universidad Nacional. Soy egresada, como les decía, de esta carrera de licenciatura en ecología, que me egresé en el 2008. Trabajo en investigación principalmente y en docencia dentro de la UNCE. En mi experiencia he hecho, he realizado algunas evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, tengo también algo de trabajo como consultora, pero en general mi mayor experiencia está en la investigación. Soy becaria de CONICET, ¿sí? Si escucharon nombrar el organismo de ciencia y técnica que ofrece becas para aquellas personas que les gusta mucho la investigación. Entonces, es uno de los caminos posibles, ¿no? Que les decía, en la investigación dentro de nuestra carrera. Así que yo desde el 2012 estoy trabajando como docente en la licenciatura en ecología y además en este momento soy doctora en ciencias biológicas y continúo con tareas de investigación. Aquí en esta foto que me ven estoy tomando notas de variables que estábamos registrando de calidad del agua en el embalse Río Hondo. Estábamos realizando los trabajos de campo para que se recibiera uno de nuestros egresados más recientes que ha trabajado con calidad de agua y algas en el embalse de Río Hondo. Y bueno, esto es lo que más me gusta, ¿sí? Si yo tengo que elegir algo para hacer toda la vida es investigación en ecología y ecología de ecosistemas acuáticos principalmente. Aquí les muestro un poquito más sobre mí, ¿sí? Aquí estoy en tareas de investigación. Estaba levantando muestras de los bichitos que viven en este tipo de plantas acuáticas. Estoy en el Río Dulce, ¿sí? Estos son repollitos de agua y yo estoy, digamos, lavándolos en este tamiz como para poder desprender de las raíces de estas plantas invertebrados que son pequeñas larvas, insectos, gusanitos que viven allí que nos sirven para después evaluar el cuerpo de agua, si está contaminado o no, por ejemplo, y otras cuestiones. Y aquí me ven trabajando con estudiantes de la carrera. Justo en ese momento habíamos tomado muestras de agua y estábamos midiendo algunas variables en el laboratorio. Bueno, eso tenía para contarles sobre mi trabajo y ahora los voy a dejar con mi colega Federico Rivas que les va a contar sobre el suyo que también es súper interesante. Todo tuyo, Fede. Yo te paso las diapositivas. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias Marta y muchas gracias Roxana por presentarme y por pasarme ahora para que haga la presentación. Bueno, en mi caso, también como pasaba con la doctora Marta, estoy haciendo funciones principalmente en dos instituciones. En la Universidad Nacional estoy como docente e investigador en la cátedra de zoología y también desempeño funciones en lo que es la parte estatal, en la dirección de bosques y fauna, en una subdirección que se llama subdirección de áreas protegidas. También soy, como ya habían dicho Marta y Roxana, soy egresado de la Facultad de Ciencias Forestales, de la carrera del ECA. Estoy cursando el posgrado. Este año, por suerte, he presentado el bollador de tesis, así que estoy en esos trámites de intentar terminar el doctorado. Y, bueno, los intereses míos, así como decía Marta, que nuestra carrera es muy amplia en cuanto a sus incumbencias, mis intereses también van por varios lugares, pero seguramente, como le pasa a Marta, también lo que ataña a lo que es investigación y docencia e intentar llevar eso a lo que es el plano de gestión ambiental sería mi principal foco de interés. Bueno, pasemos nomás. Ahí en la fotito anterior, ahora les voy a contar ya un poquitito, bueno, Roxana me dirá cómo vamos con los tiempos, si me excedo o me cortan. En la fotito anterior, veían que estaba yo ahí en cuclillas al lado de un árbol y estaba con un dispositivo que es una cámara trampa y es un poco lo que hacemos simultáneamente tanto en lo que es para la investigación para la universidad como para la dirección de bosques. Nosotros, por ejemplo, llevamos adelante programas de investigación, de monitoreo de fauna en lo que es el Parque Provincial Copo y la Reserva Copo y ese dispositivo, esas camaritas, saca fotos como estas que estamos viendo ahí en pantalla que son un oso hormiguero, que lo ha sacado de noche la cámara, y un Puma, lo que se va abajo es un Puma. Entonces, lo que por ahí Marta hacía mención, que muy bien explicaba, nuestra carrera, por ejemplo, en lo que es áreas protegidas, tiene que intentar compatibilizar diferentes visiones y diferentes intereses. Nosotros, en lo que son las áreas protegidas y lo que es en general el territorio de la provincia, tenemos múltiples actores viviendo y conviviendo y haciendo uso de los recursos naturales. Entonces, en algún punto, nosotros tenemos que intentar, para llevar adelante la gestión de las áreas protegidas, tenemos que encontrar el punto de equilibrio y compatibilizar los diferentes usos e intereses que se hacen de los recursos de las diferentes áreas. Ahí lo que ven en la fotito de la izquierda son lo que nosotros hacemos por ahí periódicamente, que son reuniones, que son talleres con actores sociales. Es decir, intentar captar lo que son las ideas, lo que es, lo que la gente quiere en las diferentes zonas y cuáles son sus problemáticas, para de esa forma ver cuáles son las soluciones y cuál es la posible gestión de esas áreas protegidas. Lo cual implica una complejidad muy grande, porque son muchos, muchos los intereses y diferentes las visiones. Entonces, tiene toda esa cuestión de complejidad y que nosotros tenemos que, a través de estas modalidades, intentar captar eso para hacer una gestión efectiva de las áreas. Ese mapita que ven ahí abajo, que está muy chiquitito, pero si lo alcanzan a ver, eso serían las diferentes áreas protegidas que tenemos en Santiago del Estero y al norte, en el departamento Copo, las que tenemos con límites formales son las que había mencionado el parque y la reserva Copo. Bueno, pasemos a la mano. El parque provincial Copo, junto con la reserva, implica unas 90.000 hectáreas de la ecoregión chaqueña, de bosques de la ecoregión chaqueña, que en realidad es un mosaico de paisajes entre bosques y pastizales naturales que tenemos en el área. Vamos con la siguiente. Y que es una zona muy importante para la conservación de biodiversidad, precisamente por el gran abanico de especies que tenemos. Si nosotros pensamos en nuestros bosques en general de la ecoregión chaqueña, en algunos grupos taxonómicos se podría comparar tranquilamente con lo que son bosques tropicales húmedos. Por ejemplo, pensando en el grupo de mamíferos, la biodiversidad que tenemos se acerca tranquilamente a ambientes mucho más húmedos. Y de ahí cabe su importancia. Como también mencionar que algunas de las especies que viven en nuestros ecosistemas, viven solamente en nuestros ecosistemas. Por ejemplo, uno de nuestros pecaríes, el chancho quimilero, solamente vive en la ecoregión chaqueña y en ninguna otra parte de América. Y ahí se cae la importancia de la conservación de estos ambientes y por los servicios que nos brindan. Vamos con la silla. Bueno, hoy por hoy nos encontramos en este proceso de planes de gestión. Estamos llevando a cabo los planes de gestión del parque y de la reserva de uso múltiple escopo. Lo que ven ahí son lo que ya había comentado, esta modalidad de hacer reuniones con diferentes actores, con los pobladores locales, a través de talleres, donde intentamos definir, marcar el norte, definir cuáles serán los objetivos de manejo del área y de alguna forma consensuar eso con los diferentes actores que tenemos involucrados en ese proceso. Si ven abajo, los logos que están ahí hacen mención a que toda esta planificación, estos planes, se dan en el marco de un proyecto mucho más grande, que es un proyecto GEF, que ha sido canalizado a través de parques nacionales y el cual pone el financiamiento, pone el dinero para poder llevar adelante todo el proceso. Nosotros desde Áreas Protegidas estamos participando en diferentes mesas e instancias donde en algún punto se toman decisiones, por ejemplo, en cuanto a construcción de políticas, de políticas de conservación. Y por eso pongo ahí unas fotitos que están, la foto esa del colibrí es una página que se llama CIFAP, que en realidad la página hace mención al Sistema Federal de Áreas Protegidas y esa en la que se ve un Yaguareté es que nosotros desde Santiago del Estero participamos en lo que es la Comisión Nacional para la Conservación de Yaguareté. Entonces, de alguna forma participamos en diferentes instancias que llevan adelante planes regionales y de elaboración de políticas para conservación de biodiversidad. Vamos con la siguiente. Bueno, dentro de la dirección de bosques hay diferentes subdirecciones, hay cuatro subdirecciones, está la subdirección de bosques, la subdirección de fauna, la de forestación y la de áreas protegidas en la cual estoy trabajando yo. Pero, por más que son cuatro subdirecciones, hay interacción y hay conexión y colaboración entre las subdirecciones. Y en particular en áreas protegidas es como que se da una confluencia de actividades con lo que respecta a fauna y a la subdirección de bosques. Y aquí lo que se ve en las fotitos es que nosotros colaboramos activamente con la subdirección de fauna. Muchas veces animales que son, que por ahí los tiene la gente, los tienen como mascotismo, los tienen en sus casas. Nosotros procedemos a realizar el procedimiento necesario para secuestrar los animales, tenerlos nosotros y de alguna forma hacer el proceso para que estén en condiciones de después liberarlo de vuelta en su hábitat. Entonces, estas fotos son un poco eso, muestran eso, la colaboración entre subdirecciones y el aporte desde ese aspecto a introducir especies de vuelta en su hábitat. Vamos. Y bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por la atención y quedamos atentos ahora a las inquietudes y a las preguntas. Muy bien. Hasta ahora solamente nos han preguntado cuándo comienzan el ingreso para el ECA. Han sido muy claros, han sido muy claros en su exposición, sobre todo en el campo laboral, que es lo que generalmente más les interesa a los ingresantes. También han dejado muy en claro que los postulantes a estudiar la licenciatura en ecología y conservación del ambiente no solo se remiten a una especialidad determinada, sino que pasan por todos los estamentos natural, laboratorio, a campo, río, ciudad, pequeños hábitats que puede ser hasta una roca quizás para ver el ecosistema o el hábitat de pequeñas comunidades animales o vegetales. O sea, no nos limitamos a un solo espacio, sino que es un abanico de posibilidades tanto en estudios como capacitación, formación y salida laboral, como también así en el ámbito público, privado. la licenciatura en ecología y conservación del ambiente como todas nuestras carreras de pregrado y grado tienen eso en común. No nos limitamos a estar solo en un aula, no nos limitamos solo a estar en un laboratorio, sino que abarcamos todos los ámbitos de estudio. Así que, bueno, a nuestra audiencia, muchísimas gracias por la atención y los esperamos en el 2022 a todos los ingresantes que quieran aportar a la sociedad, al ambiente, a la naturaleza y a producir mucha madera. Buenas tardes y que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Gracias. Gracias.